Cifra presentó anoche en Telemundo su última encuesta de la interna del Partido Nacional. Sigue liderando Luis Lacalle Pou, pero con una caída de 19 puntos en la intención de votos con comparación a la anterior. Esto es en un mes. Recibimos a la directora de Cifra, Mariana Bomiés. ¿Cómo andas, Mariana? Bienvenida. Bienvenida. ¿No es mucho 19 puntos en un mes? Es mucho, sí. Sí. A ver, no es algo dramático porque... Primero porque hay un tema con la propia característica de la elección interna. Es una elección voluntaria. Nosotros presentamos los datos de aquellos que dicen que van a ir a votar, no las preferencias en general, ¿no? Y ese es un grupo que si bien tiene un corazón estable, hay variaciones, ¿no? La gente frente a las distintas cosas que van pasando va diciendo, bueno, voy a votar, no, me parece que no voy a votar nada, o ya está decidido, o no me interesa, o me enojaron todos, ¿sí? Entonces hay cierta fluctuación. Después también hay una cuestión que tiene que ver con los propios candidatos y cuánto logran llamar la atención del votante, ¿no? Hay candidatos que vemos que están más activos en su campaña, que justamente vemos que son los que crecen, por lo menos hasta lo que nosotros registramos en la encuesta, porque esta encuesta, por ejemplo, no registra el lanzamiento que hizo la calle Pou de sus cinco shocks. Fue previo, claro. Y tal vez hasta ese momento uno lo veía, a nivel de opinión pública, no a nivel de campaña, más quieto, más callado de lo que estaba, por ejemplo, la rañada Rosa Tori. Que igual sigue liderando con un 40%. Liderando y considerando el margen de error, que en el caso de esta interna es ocho puntos, la diferencia entre la rañada y la calle Pou supera esos ocho puntos, ¿no? Con lo cual, en esta encuesta, la foto de hoy lo muestra ganando esa interna. Sí, a los demás subieron todos, inclusive a Alonso, que en ese momento todavía no se había unido a Sartori. Claro. Lo cierto es que si miramos la película, como tú bien decís, en la gráfica siguiente, lo que se ve es un cambio en esta tendencia, ¿sí? Hace un mes la calle Pou tenía 59% de intención de voto. Hoy tiene 40%, esos 19% que tú decías es mucho, y sí, visto así, si uno lo analiza en frío es mucho. El crecimiento de la rañada también es importante, y el de Sartori, ni que hablar por la novedad que representa, y porque de alguna manera también está haciendo casi solo la campaña, ahora se une Verónica Alonso, ha tenido el apoyo de algunos líderes, pero la rañada tiene todo un equipo, ¿sí? Una estructura que ya viene haciendo campaña en ese tiempo, y que además es conocida en los distintos lugares, sobre todo en el interior, ¿no? Hoy Búsqueda menciona el fenómeno Sasa, Sartori-Sanguinetti, en las internas de su partido, como dos fenómenos a atender desde el punto de vista electoral. ¿Qué opinás? Sí, creo que Sanguinetti es una gran novedad, pero yo no dejaría atrás a Talvin, me parece que también ha sido un motor para el partido colorado. Sin duda, la imagen, la trayectoria, lo que Sanguinetti representa, y además su capacidad de liderazgo, es un hombre que habla y llama. Sautiva. Sí, pero también yo creo que el crecimiento del partido colorado que vemos en esta última encuesta, todos hacen su aporte, y yo no descarto lo valioso que es el aporte de Talvin por su perfil, por la novedad que es el partido, porque Saganetti la novedad es que vuelva, pero Talvin es una novedad dentro del partido, y creo que eso también para los colorados que estaban como bastante de capa caída, es una cosa que ayuda. Probablemente no lo recuerdes, pero por la duda te lo pregunto, porque quizás tenés una computadora en tu cabeza de estadísticas. No, pero bueno, hace el intento. ¿Qué intención de voto tenía la calle Pou en las internas en este mismo periodo de tiempo, en el 2014? No me acuerdo exactamente el número, pero sí sé que en ese momento la reñada estaba por encima de la calle Pou. ¿Pero andaría en el entorno del 40 o menos? No, tenía un poco menos. Un poco menos. La diferencia en febrero entre la calle Pou y la reñada era en torno al 10-11% en un abril. Fue una fuerte recta final de la calle Pou. Claro, en abril ya se estaba cortando. Digo, porque hay una interpretación, puede ser, bueno, la calle Pou cayó 19 puntos, ¿no? Lo cual es bastante. Pero, ¿era normal que en una interna como la Blanca, que siempre fue muy pareja, muy competitiva, con dos salas claramente definidas, una herrerista, otra wilsonista, alguien tuviera el 59, casi 60% de la intención de voto? No, probablemente no. Probablemente era una fotografía un poco alejada del momento. Yo no creo que no fuera real. Me parece que cada vez que nos vamos acercando a la interna, la gente también se va poniendo más en sintonía. Recuerden que la mitad de los uruguayos no se siente cercano a ningún partido político, que hay muchos uruguayos que no están interesados en la política y que se sienten muy lejanos de todo esto. Entonces demoran en entrar en el circuito, ¿sí? Y yo creo que, no quiero pensar que ese 59 fuera falso, quiero decir, era de un núcleo más militante y más politizado y se van sumando algunos otros menos politizados que van cambiando esto. Bien, si vamos ahora a preguntar si las elecciones fueran este domingo, ¿cuáles fueron las respuestas? Bien, lo que nos muestra esta encuesta respecto a eso, que terminó el domingo hace cuatro días, es que hoy el 34% votaría el Frente Amplio, el 28% votaría el Partido Nacional, 17% al Partido Colorado, hay un 2% que votaría el Partido Independiente, uno al Partido de la Gente, 1% a Unidad Popular y luego 2% a otros partidos. Y hay un 15% que dice que o votaría en blanco anulado o todavía no sabe lo que va a votar. Ahí, por ejemplo, no está la salida de su vida del Partido de la Gente ni del Partido Independiente de la Alternativa. Sí, está en el medio, con lo cual no podemos medir el impacto. Cuando empezamos la encuesta que fue el 27 de abril, la película era una, perdón, el 27 de marzo. Cuando la terminamos, que era el 7 de abril, la película era otra. Entonces hay cosas que acá no se registran todavía. Y además está dependiendo de quiénes sean los candidatos. Eso es lo más importante. Una cosa es antes de junio y otra cosa es después. El ganador es capaz de retener a todos los que votaron a los perdedores. Eso va a depender de quién sea, de cómo lleve adelante su campaña, de cómo se planteen las cosas. Pero hoy la fotografía es esta. Y de hecho los partidos que no tienen interna también van a tener otra persona más, que no es esta. Sin duda. Son mucho menos atractivos, la gente está menos pendiente de eso porque los que aparecen permanentemente y están hablando de cosas que a la gente le importan son otros. Entonces eso les afecta, es cierto. Creo que también es importante tener presente que el Frente Amplio está en una situación compleja, además a lo largo de esta encuesta, con todo el tema que venían hablando ustedes. El tema militar. ¿Qué impacto tiene eso? No lo podemos medir todavía porque es muy reciente. La próxima encuesta que vamos a empezar a fin de abril, ahí va a aparecer. Eso respecto a hoy. Y respecto a hace 5 años, está en una posición mucho más débil que el comienzo de la campaña anterior. Que eso es lo que el Frente Amplio debería atender en su estrategia electoral. Porque hace 5 años ganó, consiguió la mayoría parlamentaria por muy poquito, pero le costó mucho menos de lo que le va a llegar a costar si efectivamente quiere ganar. Ahora, hay una evolución, que capaz que la podemos ir viendo. Es decir, el Frente Amplio también puede decir, bueno, vengo creciendo, vengo descontando puntos en relación a el global. El Partido Colorado también puede decir lo mismo. Yo tenía una intención muy baja y fui creciendo exponencialmente. El Partido Nacional está ahí. Está como que no logra superar una barrera. Inclusive, o sea, siempre andan en el entorno del 30, el 29, el 28, ¿no? Pero nunca pega un salto muy hacia arriba. Digo, hay una evolución, la vemos, ¿no? El 25, el 28. Ahora te voy a pelear un poco, Juanchi. El Frente Amplio, es peligroso pelear a Juanchi, pero me animo, ¿eh? El Frente Amplio no viene creciendo, viene recuperando votos. Lo mismo, claro, lo mismo que el Partido Colorado. No es que estén creciendo. El tema es que tenían un caudal de votos porque el Partido Colorado votó en torno también al 16% en la elección pasada. Perdieron esos votos o han ido perdiendo a lo largo de estos 5 años y están recuperando. El Partido Nacional, a veces, está estable, pero es el que más ha retenido votos respecto a la elección pasada. ¿Sí? Entonces, eh... Parece lógico. Es un poco lógico. El Partido Nacional tuvo una estabilidad política, el Partido Colorado se desarmó y el Frente Amplio está pagando el desgaste de ser 15 años de gobierno. Totalmente. El tema es ver si el Frente Amplio, a medida de que, en definitiva, se acerque a una elección donde todos van a tener que definir, o voto en blanco, o votaré por este o por el otro, va recuperando ese terreno perdido, ¿no? Exactamente. Y lo va haciendo bastante bien, en definitiva. A pesar de las complicaciones que antes... Bueno, más lento que lo había hecho hace 5 años, porque hace 5 años, que también era gobierno y que venía, bueno, no de 15, pero sino de 10, su punto de partida era mucho mejor que el de ahora. Bueno, la popularidad con la que terminó Mujica no es la misma con la que terminó Vázquez. Sin duda, Vázquez tiene... Y la gestión... Creo que es eso que estamos viendo. Sí. La gestión de Vázquez se está haciendo muy cuestionada. Y eso afecta, incluso entre los propios frentistas. Cuando se habla de los frentistas desencantados, a algunos no les gusta llamar así, pero hay mucha gente que votó a este gobierno y que hoy, por algo, tiene 34 y no 47, que no lo votaría, pero que además está enojado con la gestión, no valora positivamente la gestión. Pero yo si soy del Frente Amplio, ¿no?, y me pongo a analizarlo desde ese lugar. Digo, a ver, el Partido Nacional ha mantenido, ha retenido sus votos, ¿no? Aparentemente ahí está su techo. Inclusive llega Sartori, que es una novedad que uno puede decir, bueno, y los votantes de Sartori también, hay un perfil de que son gente muy joven, con poca formación académica. Bueno, pero sigue comiendo dentro de la pecera del Partido Nacional. Por ahora el Partido Nacional no ha demostrado que Sartori tenga la capacidad de traer votos de afuera. O sea, el Partido Colorado va recuperando un terreno que tuvo estos mismos porcentajes y, en definitiva, también... Pero quizás diga, bueno, acá hay alguien que es el que puede ir a buscar también esos votos que yo quiero volver a recuperar, que es el Partido Colorado, ¿no? Que capaz que su techo, todavía no lo vimos, ¿no? Porque recién arrancó la campaña para Sanguinetti, tal Victoria, ¿no? Dónde está el techo del Partido Colorado es indescifrable, porque fue un partido, además, que fue gobierno durante 100 años, entonces tiene un caudal de votos propio, por más que las recambios generacionales y todo lo que queramos, sí, no sé dónde está su techo. Yo no estoy tan segura que Sartori esté pescando solo de la pecera del propio Partido Nacional. Cuando nosotros miramos, analizamos los votantes de cada uno de los grupos, hay un poquito de cada cosa. Está teniendo un atractivo también para votantes colorados, colorados, también para votantes hasta del Partido de la Gente y también para algunos votantes frenteamplistas. Tiene un perfil, como tú bien decías, muy joven, de un nivel educativo y socioeconómico más bajo. O sea, no es todo de él, porque también el Partido Nacional pierde algunos. O sea, si bien el grueso es el que retiene, todos pierden un poquito y hay un intercambio. En Uruguay eso de la promiscuidad electoral, hay siempre cierto grado de eso. Pero es un fenómeno que sorprende dentro de la política uruguaya Sartori, ¿no? Totalmente. Es una novedad, es desconcertante, por eso es difícil. Vos me decías, ¿cuál es el techo del Partido Colorado? No sé, tampoco sé cuál es el techo de Sartori. Claro. Porque es impredecible, porque además todos pensábamos que no iba a poder lograr lo que está logrando. Hasta inclusive mantener este 17, si es así. Tampoco sabemos, capaz que mucha gente puede estar nombrando a Sartori hoy en una encuesta y no sabemos si termina votándolo en la interna. Exactamente. Lo mismo no pasa los compañeros nos mandaron tu duda, Juanchi, la cifra de febrero de 2014, la realidad 47, la calle POU 35 y Abreu 10%. Exactamente. Bien. Ahí que estaban menos de 50, 12% la diferencia y bueno, y logró revertirla. Por eso es muy difícil prever por qué. Porque estamos hablando de la mitad del electorado, de grupos muy pequeños y cada vez más expuestos a mucha información. ¿Sí? Porque hoy el voto se termina decidiendo para un grupo los últimos días con todo lo que circula. Que antes eso la teníamos más fácil porque no era tan, no circulaba tanta cantidad de información, la gente no estaba expuesta a tantas cosas. Hoy, eso tiene su consecuencia. A medida que se tenga la interna se hace mejor la definición de cada foto, ¿no? O sea, la foto cada vez se ve un poquito... Ojalá. Bueno, pasó también en la anterior elección interna con el partido, la interna del Partido Nacional, ¿no? La última foto daba, algunas daban que en la calle Puebla había pasado a la roña. Yo creo que la última semana para un grupo pequeño de votantes va a ser definitoria. Sí, claro. Mariana Pumíos, muchísimas gracias. Por favor. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo. Gracias. Gracias.